Que valió verga la tarea, que valió verga esa hueá, que ya no importa la receta, que esté incompleta mi límite Bien amigos, estamos en Fall Guys Que importa el anhelado que... Los Fall Guys son chicles Hoy vamos a jugar a hacer un chicle Soy un chicle rojo Un chicle rojo que no importa cuántas veces lo golpees, te caiga O literalmente lo agarres como un pedazo de basura Pero la idea del Fall Guys es ganar Ganar porque para eso vivimos, para ganar Ah, este es sencillo, este mapa es sencillo chicos Este mapa es sencillo, me lo sé de memoria Espero no enojarme Si me enojo, me como una galleta Y miren esto, sencillo Sencillo pa Nos lo usamos por acá Por acá No perdamos la paciencia No vamos a perder la paciencia Por aquí ¿Vale? Casi me caigo Casi me caigo Corre, corre, no, no, no Pero Ok, ok, está bien, te lo acepto Ah, pero que hice, que pendejo que soy Que pendejo que soy Por aquí atrás 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 Dale, 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 dale No, no, no Bien, crack Llegamos Ya, aquí es fácil, amigo Aquí es fácil Aquí es fácil Ay, no No, 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 no Estás bien, pecho ¿Cómo que no llegué? Ah, sí, llegué, sí, llegué Salta sobre la viga giratoria No te caigas en el pan Esto es fácil, amigo Solo hay que saltar la viga Es más, ni siquiera nos tenemos que mover mucho Espero que me toque con gente de... De... De consola, amigo La gente de consola es malísima Alísima Yo soy ese, el del huevo Mirá, ni siquiera me voy a mover ¿Estamos? ¿Ya viste? Me voy a alejar de la gente Porque entre más se acumule Más me pueden empujar ¿Listo? ¿Viste? Soy buenísimo Soy... Uff ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¡No, no, no, no! ¿Qué estás haciendo? ¿Me está empujando? ¿Qué cabrón? Se no se juega a esto Ok, va un poquito más rápido Saltamos aquí Ok, va un poquito rápido Saltamos Saltamos, saltamos, saltamos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uh! Clasificado ¡Qué linda ves! ¡Eh, soy el huevo más lindo! Soy un huevo rojo Esquiva los obstáculos Y evita caerte en el fan Este es difícil Aquí siempre pierdo Si te caes Te agarra ese ventilador Y ya perdiste a él Sí, sí, puede Sí, sí, puede Huevo Huevo rojo Huevo rojo Rápido ¡Ojo! Doble Pasamos esto rápido Ya se cayeron dos Ya se cayeron dos Bro Me caí ¡Casi me caigo! ¡Soy un dios! ¡Casificado! ¡No! No prompt En 3 2 1 ¡Ah, este es difícil! Este es como el juego de Minecraft Que vas corriendo Y se cae el piso Esta es la final Tenemos que llegar al final Para ganarme Caí dos pisos Capacate caernos los Lo nervioso ¡Y se cae el piso! Lo nervioso Cu 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 ayúdame Si se puede Si se puede Chicos vamos con una segunda partida De la noche o del día La primera partida llegamos a la final Voy a tratar de De llegar a otra parte a la final porque me conviene mucho Por el pase, a ver este mapa se trata De que hay varias puertas y solo hay Algunas que se abren, ya las últimas Que son las últimas 3 puertas Solo se abre una puerta, vamos Vamos, vamos Ah no esta es al revés Crack Saltamos Vámonos recto Este juego hay que tener Mucha paciencia Ay Quítense Fácil Fácil, fácil Ok, este mapa es Es terrible Es terrible No es para gente Que padezca el corazón Ay no No puede ser Me puse en medio Me puse en medio Y me Me golpeó Vuelvo a poner en medio Tercer intento Vamos a probar Ay 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 Corre, corre, corre Bien, nos pasamos Bien Aquí yo siempre me voy por aquí Porque creo que es más No tiene No tiene mucho Bien Bien Me golpeó Me golpeó ¿Cómo? A ver Le golpeo primero Ok ¿Qué esperamos? Y avanzamos No 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 ¿Por qué te golpeás? Ay Casita bro Casita me he caído Ok Pasamos bien En el del medio Tenemos que ir en el del medio Ok Brincamos Llegamos En la pantalla va a salir Digamos que una naranja Y en el piso Tengo que ponerme En el piso Donde salga una naranja Es interesante Creo que hay un minijuego Esto en Minecraft Y creo que igual En Fortnite Fijámonos en las pantallas Fijámonos en las pantallas Hay que esperar Porque no ha salido nada Sale el número Me voy a poner una banana ¡Banana! Todos con una banana Ok Vamos con la cereza Me voy con la cereza Me voy con la cereza Banana Banana de nuevo Creo que aquí era la banana No Caí Para lo poco que haces Molestas mucho A ver Este es el La partida 3 Juego 1 Este mapa me gusta mucho Porque Si vas de primero Carajo Quitate Si vas de primero Posiblemente ganes Ay no 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 Amarillo o rosa No Me empujaron Que Que Al otro lado No pueden No Ver Los empujo Los empujo Los empujo Dale Dale Los empujo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bro Vámonos 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 Pero ¿Qué les cuesta Querer al otro lado Crack? ¿Qué les cuesta Crack? Ay no Casi caigo De nuevo Ay no Casi Pero Quidate Crack Bien Ok Aquí solo hay uno Ok Eh Aquí Ah 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 Llegué Llegué Sencillo Fácil Fácil Sencillo Fácil Sencillo Ok Memoricemos Donde estamos parados Estoy una cereza Y aquí una sandía Cereza y sandía ¿Cuál hay dos? Estoy en la cereza Estoy en la cereza Cereza Bien Estamos bien Acuérdate Ay casi me caigo Por Estoy en la uva Cereza Banana Banana Ah Creo que era aquí Verdad Sí Estoy en la banana Ah Estoy mamadísimo Es verdad ¿Cereza? Sandía Me voy a poner en esta cereza Oh ¿Qué es eso? Ay Me salvé No sabía Donde estaba el mango Bra No sabía Donde estaba el mango Solo Solo fui Porque ahí estaban todos Si ganamos Vamos a la final Y me conviene Estar en la final Para completar el pase Esperamos que los primeros Se caigan Por aquí Ok Esperemos Ay no me caí ¿Qué? Ay no No me pasé Aquí ¿A dónde es? ¿Es aquí? ¿Es aquí? Es Rexo Qué horrible Este modo de juego Por allá Ay Se cayó Pendejo Por aquí Me caí No No Qué pendejo Que soy Aquí hay dos anillos Y se están dando vueltas Bueno voy a decir Bueno Solo te quedas En un anillo No bro Cada vez sube más de nivel Aquí solo hay un ganador ¿En cuál nos hacemos? Nos vamos a hacer en el celeste Porque va más lento ¿Viste? Hay como estos obstáculos Ya Me voy a ir a usar Es recomendable No ir tan Tan a la orilla Marea muchísimo Crack Hay que tener mucha paciencia En este juego Ok Tener Bien Hay bastante espacio Quítate Quítate Carajo Oh No 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 Qué No No